Y muchas cosas que no voy a decir porque te lo prometí Este pasado 8 de marzo fue un día completamente diferente y muy especial para la cantante Sasha Sokol La cantante y actriz publicó por fin en redes sociales que Luis de Llano, su productor y manager de la banda Timbiriche Si se aprovechó de ella mientras mantuvieron un romance, cuando Luis de Llano tenía 39 y Sasha solo 14 Siempre me dieron porque mi mamá me dio todo el cariño que no le dio Entonces de chiquita me venía y me agarró las patitas A partir del mensaje de Sasha, diversas personalidades del mundo del espectáculo se han unido a ella Y le han mostrado todo su apoyo Y es que a pesar de que en ocasiones anteriores Sasha se había referido a ese romance de una manera muy positiva Parece que ahora cambió de opinión y se dio cuenta de que en verdad Luis se estuvo aprovechando de ella Prometí no decir lo que dice que son calumnias, pero Luis a Dios sabemos que no, ya saben Debido a que este tema ha generado muchísimo alboroto, ahora ha resurgido una entrevista Donde Cecilia Fuentes, media hermana del productor, habló un poco de su vida privada En enero del 2020, la también hija de Rita Macedo, madre del productor Luis de Llano Habló para el canal de YouTube llamado De Historia en Historia Ella hizo una revelación que con el panorama actual, pues sí resulta un poco inquietante La escritora acudió a este programa para promover su libro, Mujer en Papel, Memorias Inconclusas de Rita Macedo Ahí revelaba secretos íntimos de la vida de la actriz del cine de oro mexicano En plena entrevista ella dio a conocer un comentario sobre Luis de Llano Que a la distancia ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, a pesar de que esta entrevista ya tiene varios años Después de decir esto a las conductoras como que se les prendió el foco Y empezaron a preguntarle a Cecilia de qué estaba hablando Ellas querían saber qué estaba pasando ahí Es muy probable que la escritora únicamente se haya referido a algún recuerdo de la infancia que tuvo con Luis de Llano Sin embargo, muchos internautas se empezaron a especular Y estas reacciones se pueden leer hoy en día, en este mismo video Algunos comentarios dicen lo siguiente Bueno, después de lo de Sasha, solo falta que Luis de Llano también le haya metido mano a su media hermana Ya salió el peine, Luis, ¿también te metiste con tu media hermana? Está bien que tal cual solo sea su media hermana, pero eso ya es pasarse de listo Es importante mencionar que hasta el día de hoy, Luis de Llano no ha emitido ninguna declaración acerca de los comentarios de Sasha Dados a conocer en el Día Internacional de la Mujer Esto a pesar de que Luis de Llano estuvo muy activo en redes sociales Con la promoción de su libro llamado Crónicas Tras Atlánticas Este pasado 15 de marzo, el periodista Jorge Carvajal dijo en su canal de YouTube Que él, junto con varios reporteros y medios de comunicación Estuvieron haciendo guardia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México A fin de que si encontraban al creativo, le pudieran cuestionar Si acaso él tenía la decisión de salir del país Ante este panorama tan escandaloso Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye